Nos trasladamos ahora a Oriente Medio porque allí el presidente de Irán le advirtió de alguna manera a Estados Unidos, pero también a Israel, y hay que recordar que en Israel está gobernando la extrema derecha, que cualquier tipo de provocación, cualquier tipo de ataque que sufra la República Teocrática, bueno, va a ser consecuencia de la destrucción de Haifa y Tel Aviv. Y lógicamente también llamó a Estados Unidos a retirar sus tropas de la región. Este hombre que estamos observando recién en pantalla, Ibrahim Raisi, que no es quien tiene el poder supremo, pero sí le han conferido transmitir esto. Hay que recordar que la teocracia tiene como líder supremo a un líder religioso. Pero en este caso, que oficia como si fuese una suerte de canciller o de primer ministro con dedicación hacia el exterior, Raisi tiene la función de comunicar lo que el régimen teocrático ya tiene prácticamente decidido. Cualquier tipo de agresión que sufra Irán va a provocar la destrucción de Haifa y Tel Aviv. Y hay que recordar que precisamente Irán está en estos momentos aliado con todo aquello que está en el otro eje, precisamente de Estados Unidos, está con Rusia y de alguna manera esto potencia la posibilidad de que Irán le aseste algún tipo de golpe a Israel. En Israel, como ustedes ya saben, y como ya se los dije recién cuando comenzamos este relato, está la extrema derecha, que lo que pretende es de alguna manera alejar todo tipo de posibilidad de un ataque para con su territorio y así lo ha venido expresando contra todo aquello que tiene que ver con Palestina. ¡Gracias!